Muy buenas tardes. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio. En nombre de nuestro titular, el maestro Armando Campos Zambrano, les damos la más cordial bienvenida a este último webinar que tenemos relativo a toda la presentación de la declaración anual respecto a aquellos contribuyentes que en el resultado de su declaración anual se determinó un saldo a su favor. Entonces, vamos a hablar de un tema muy interesante ya que es algo que es benéfico para los contribuyentes, sin embargo, hay ocasiones en las que no obtienen la devolución en manera automática. Entonces, vamos a ver todas esas problemáticas y cuestiones que llegan a surgir al momento de hacer esta solicitud. Voy a compartir la presentación. ¿Me escuchan ahí todos? Sí, se escucha. Muchas gracias. Como les comentaba, los temas que vamos a abordar en este webinar, primero va a ser entender qué es la definición de una devolución de saldo a favor, porque muchas veces lo llegan a confundir con un pago de lo indebido. También, ya hemos visto en webinares pasados cómo se determina el resultado de la declaración anual y cómo se da esa determinación del saldo a favor. También hablaremos de las facilidades administrativas del sistema automático de devoluciones, su proceso y, posteriormente, cómo consultar una devolución automática, porque a lo mejor hay contribuyentes que presentaron su declaración anual, determinaron un saldo a favor, pero no saben cómo consultar si ya está autorizada, si fue rechazada o si deben de efectuar alguna acción adicional a seguir. También, las principales rechazos e inconsistencias de la devolución automática. Esto también les llega a causar incertidumbre a los contribuyentes, porque a veces las causales por las cuales rechazan la devolución los llega a alertar, inclusive a preocupar. Pero no se preocupen, estaremos atendiendo todas sus dudas. También, ¿qué pasa cuando la devolución autorizada fue autorizada? Sin embargo, hay inconsistencias en las cuentas clave. ¿Qué podemos hacer? Y también, ¿cuándo el contribuyente tiene algún crédito fiscal y la autoridad no le hace el depósito? Y, sobre todo, también aquellos contribuyentes que ya tienen un rechazo, pero desean solicitar la devolución vía formato electrónico de devoluciones. Y, por último, los plazos de resolución para una solicitud de devolución presentada vía FED. Entonces, ¿qué entendemos por la definición de devolución de saldo a favor? Es el derecho que tienen las personas contribuyentes para recuperar los saldos a favor. Esto como resultado de sus declaraciones en su beneficio. ¿Qué procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables? Entonces, por ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta se determina que en la declaración anual se aplica una tarifa. Y después de aplicar ese procedimiento y hacer las acreditaciones correspondientes, es como se determina si hay un saldo a favor o, en su caso, un impuesto a cargo del contribuyente. También, en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, es una obligación de la autoridad devolver las cantidades que procedan conforme a las leyes fiscales. ¿Y cómo se da este resultado? Digo, aquí, por ejemplo, tenemos una determinación de manera general respecto a un contribuyente que, después de aplicar la tarifa del 152, se determina un impuesto del ejercicio. Y es que este artículo, el 152, es el que nos va indicando cómo se va o cómo va a resultar ese saldo a favor. Entonces, nos dice que las personas calcularán el impuesto del ejercicio sumando la totalidad de los ingresos obtenidos después de efectuar las deducciones autorizadas y el resultado obtenido le restaremos las deducciones personales o los estímulos fiscales que, en su caso, procedan. Y, aplicando esta cantidad, le vamos a tomar la tarifa del artículo 152. Entonces, digo, este cálculo no lo hace como tal el contribuyente, salvo en papeles de trabajo, ya que el aplicativo de la declaración anual únicamente ya va conjuntando todos los ingresos que va declarando el contribuyente y, de manera automática, tomando en consideración esta tarifa, nos hace la determinación del impuesto del ejercicio. Esta determinación es lo que le corresponde al contribuyente pagar de manera anual, porque, salvo reciclo, bueno, salvo reciclo, que es una cuestión aparte, aquí se conjuntan todos los ingresos que el contribuyente percibió y por los cuales se deba pagar un impuesto. Entonces, aquí tenemos que, una vez que ya determinamos el impuesto del ejercicio, vamos a poder acreditar contra este resultado el importe de los pagos provisionales efectuados, que en este caso también entran las retenciones, si somos asalariados, que nos hubiesen efectuado, el impuesto acreditable del ISR reparado en el extranjero, dividendos y otros ingresos, así como el subsidio, que le correspondió al contribuyente en el ejercicio. Una vez aplicado estos acreditamientos, ya se determina si todavía el contribuyente no es suficiente para cubrir el impuesto del ejercicio y entonces es cuando le resulta cargo o, como en este ejemplo, resulta que el impuesto del ejercicio ya disminuyó y es cuando se da el saldo a favor. Ya que muchas veces los contribuyentes llegan a confundir un poquito en la parte de que todas las deducciones personales que ingresaron es lo que les tienen que devolver y esto es algo incorrecto, ya que las deducciones personales lo único que hacen es disminuir la base sobre la cual se va a aplicar la tarifa. Ah, un momento, antes de que se me olvide, si llegan a surgir dudas o tienen algún cuestionamiento, los pueden ir escribiendo en el chat y al finalizar el webinar daremos atención a las consultas que tengan. Entonces, prosigo. Como les comentaba, muchas veces los contribuyentes pues llegan a tener esa idea de que todas las deducciones personales que tuvieron en el ejercicio es lo que les van a devolver. Pero no es así. Lo que hacen es disminuir la base y al disminuir la base, mi impuesto al ejercicio va a ser menor y cuando hacemos los acreditamientos respectivos es cuando se surge ese saldo a favor. Pero si yo soy una persona física, lo mejor que llega a pasar muchas veces con los jubilados que no tienen ingresos acumulables porque no tienen ingresos exentos, todo está exento, tampoco les hicieron retenciones, aún y cuando tengan deducciones pues no va a resultar un saldo a favor porque no hay nada que acumular, no hay un resultado del ejercicio, no hay nada que acreditar, entonces no se da el saldo a favor. Entonces, este saldo a favor va a derivar de las percepciones que tengamos en el ejercicio, recuerden que a mayor ingreso, mayor impuesto, también de las deducciones autorizadas en su caso, dependiendo del régimen o las deducciones personales y estímulos que apliquemos o decretos de beneficios fiscales y las retenciones o los pagos provisionales que se hayan efectuado en el ejercicio. Y aquí tenemos que en los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se acreditó, éste se podrá solicitar en devolución o también podrá optar por su compensación, el cual, bueno, si opta por devolución, ahorita vamos a ver, va a entrar un sistema automático de devoluciones y si es compensación, pues lo va a poder aplicar contra los impuestos a cargo del mismo concepto. Y aquí tenemos una facilidad que la verdad es muy benéfica que cada año la autoridad no, este, la tiene prevista en reglas de resolución miscelánea, específicamente en la 2.3.2 y como les comentaba, esta facilidad aplica contra el impuesto del ejercicio inmediato anterior, es decir, ahorita en abril los contribuyentes cumplieron con la obligación fiscal de presentar la declaración anual correspondiente al 2023. Entonces, todas aquellas declaraciones correspondientes al ejercicio 2023 2023 de ISR entran en este sistema y este es cuando al momento de hacer la determinación de resultados del ejercicio, hacer las acreditaciones, le resulta un saldo a favor, el contribuyente en el apartado de determinación opta por su devolución y es cuando ahí asentamos nuestra cuenta clave bancaria activa y le damos envía a la declaración. Al momento de hacer este procedimiento automáticamente esa devolución entra en este sistema y ¿qué es lo que pasa? Que al entrar en este sistema como su nombre lo dice está sistematizado todo ya tiene filtros ya tiene ciertos parámetros de aceptación de ciertas cuestiones igual ahorita más al ratito lo vamos a ver cómo la autoridad hace su comparativo de lo que venía precargado lo que declaró el contribuyente y lo que la revisión general de acuerdo a su base de datos lo que determina. Pero antes de tener en consideración si nosotros hicimos este procedimiento hay que tener en cuenta cuáles son los supuestos por los cuales no procede la devolución automática porque a lo mejor ya está si nos determinamos un saldo a favor y estamos con esa idea de que está en devolución automática sin embargo por el tipo de ingresos o por el tipo de percepciones pues no ya no entra en automático o sea simplemente no nos va a aplicar esta facilidad y esto es para por ejemplo a los contribuyentes que hayan obtenido ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad sociedad conyugal o sucesión estos aunque tengan un saldo a favor no les va a aplicar saldos cuyo importe es superior a 150 mil pesos entonces si estamos en ese supuesto invariablemente tenemos que presentar el formato electrónico de devoluciones igual saldos a favor de ejercicios fiscales distintos de los determinados en 2023 y aquí es también donde les da un poquito de confusión a los countries porque nos ha pasado que llegan diciendo es que no me han devuelto mi declaración del 2022 y ya llevo 100 días esperándolo y entonces cuando vemos pues lo presentó lo presentó en enero del 2024 ya no le aplica igual contribuyentes que presentan ahorita en abril del 2023 declaraciones pasadas del 19 del 20 del 21 ya no les va a aplicar solamente es contra las saldos a favor determinados por el ejercicio 2023 cuando presentan la declaración con contraseña siendo que están obligados a hacerlo con el firma ahorita vamos a ver qué supuestos son al presentar la declaración normal o complementaria no eligieron la opción de devolución hay contribuyentes que por error o por a veces la emoción de la determinación de ese saldo a favor le ponen sin selección o escogen compensación entonces por eso es a lo mejor que les rechazan también aquellos contribuyentes que presenten la declaración normal o complementaria posterior al 31 de julio del presente año por lo que si hay algunos contribuyentes que a lo mejor todavía no cumplen con la obligación o que a lo mejor no están obligados pero no han visto si tienen un saldo a favor y lo van a ver posterior o lo están viendo en este momento todavía están a tiempo de enviar la declaración y que entre en el proceso del sistema de devoluciones automáticas también contribuyentes que estén publicados en el portal del SAT en el listado del 69 y 69B que son los famosos EFOS y EDOS y contribuyentes que soliciten la devolución competidos por contribuyentes los que les hubieran cancelado en el 2023 su certificado de conformidad con el artículo 17H fracción 10 del código fiscal entonces si nos encontramos en alguno de estos supuestos puedes ver la causal por la cual no nos están autorizando en la evolución automática de hecho cuando la autoridad fiscal detecta este tipo de asuntos los pone en rechazo de manera automática ¿y qué requisitos? bueno a lo mejor ya vi que no estoy en ninguno de esos supuestos y es lo que muchas veces les causa esa incertidumbre a los contribuyentes de qué fue o qué requisitos debo cumplir porque quiero entrar creo que mi devolución pues sea en la evolución automática ya que si bien no hay un plazo establecido de manera general se ha tenido conocimiento que éstas se resuelven en un plazo de 5 o 10 días hábiles ¿no? y muchos contribuyentes desde que tienen conocimiento de ese saldo a favor pues ya lo están proyectando entonces ¿qué requisitos debo de cumplir? si el saldo a favor es por un importe de 10 mil pesos a 150 mil la presentación de la declaración debe ser forzosamente con el firma o el firma portable aquí ya recuerdan que los requisitos de lo que no procedía no habían hecho el envío de la declaración con la E firma es por esta razón porque por el monto del saldo a favor tenían que hacerlo en envío con la E firma y no lo hicieron por eso se la rechaza en caso de que por ejemplo sabes que yo no tengo E firma tengo pura contraseña bueno si mi saldo a favor es menor a 10 mil pesos puedo hacer el envío de la declaración con contraseña y también la autoridad prevé otro supuesto de que si mi saldo a favor es mayor a 10 mil y hasta 150 mil puedo hacer el envío con la contraseña con la condicionante de que tengo una clave activa a nombre del contribuyente y que se encuentre precargada es decir si yo años pasados yo ya había presentado mi declaración anual y opté por devolución y me autorizaron en su momento cuando yo ingreso a la declaración anual en 2023 ya me aparece en cuentas bueno me aparece la cuenta clave con la cual en su momento ya la autoridad me había devuelto entonces si está correcta y está activa puedo hacer el envío de la declaración con contraseña y no va a haber ningún problema para entrar al sistema pero aquí también en su momento también en varios webinars hicimos ese énfasis en tener cuidado con la cuenta clave porque ya ha pasado de que a lo mejor es una cuenta clave que sí está ahí precargada pero que el contribuyente ya no la tiene entonces la seleccionan y vamos a ver que es una de las causales por las cuales aún y cuando está autorizada pues el contribuyente no ve reflejo de ese depósito del saldo a favor entonces si aún hay contribuyentes que no han presentado la declaración antes de hacer el envío revisen que esté correctamente su clave porque si en caso de que sea autorizada y la cuenta clave es incorrecta puede causarle un perjuicio y que inclusive pues ya este si es una cuenta que no a lo mejor no es a nombre del contribuyente y la puso por error va a ser difícil de recuperar también señalar la declaración la clave la cual deberá estar a nombre del contribuyente como titular y estar activa igual hay que tener ahí cuidado con qué cuentas seleccionamos porque hay cuentas que a lo mejor si mi saldo a favor es no sé de 120 mil pesos pero la cuenta que yo seleccioné no acepta transferencias o depósitos superiores a un monto de 80 mil por eso también les rebotan las devoluciones y no se ve reflejado el depósito también para que chequen la limitante si es que tienen alguna especificación especial la cuenta bancaria que manejan y cómo puedo consultar una devolución automática ya que a lo mejor hay muchos contribuyentes que se quedan hasta el apartado donde señalan el estatus que guardan pero no saben consultar las causales por las cuales le rechazaron o les hicieron una devolución parcial o si está autorizado o si ya fue pagada primero vamos a ingresar al portal del SAT vamos a dar clic en el apartado superior izquierdo en personas posteriormente en devoluciones y compensaciones y una vez que le damos clic en ese apartado va a visualizarse el consulta tu devolución automática 2023 claro el contribuyente se va a tener que autentificar puede hacerlo con contraseña o e-firma es indistinto y aquí ya una vez que ingresamos a este apartado debemos seleccionar qué es lo que deseamos consultar que en este caso lo que nos interesa es el rubro devolución automática vamos a seleccionar 2023 y en automático ya nos va a aparecer el estatus cuando les damos buscar nos va a aparecer el folio de la declaración el número de control este cuando se presentó el monto del saldo a favor la clave que se señaló aquí está un ejemplo entonces vamos a suponer que estamos en el supuesto en el primer ejemplo estaba en proceso de pago digo esta devolución fue autorizada y entonces el contribuyente muy feliz obtuvo su devolución pero algunos contribuyentes pues se encontraron con esta sorpresa de que su devolución automática estaba rechazada y entonces pues no saben qué hacer señalan que a lo mejor o tienen la idea de que pueden perder el derecho a la devolución no al contrario esta devolución automática o un rechazo no significa que pierdan su derecho a la devolución no constituye una negativa simplemente es que no entró a este sistema y lo que debe de hacer el contribuyente es solicitar la devolución vía FED pero antes de hacerlo tenemos que consultar esas causales por las cuales nos rechazaron entonces para poderlo consultar una vez que le damos buscar vamos a seleccionar en este caso la declaración la última que es lo más conveniente la que fue rechazada y le vamos a dar clic en consultar detalle cuando nosotros entramos a este apartado lo primero que se va a vislumbrar son los datos generales se podría visualizar el tipo de declaración la cuenta clave y el resultado de la devolución posteriormente que este es uno de los apartados que créanme les genera más miedo a los contribuyentes porque cuando ven esta torre de control creen que algo está mal con su declaración que este la autoridad tiene la razón y que no tienen saldo a favor no, no se preocupen esta torre de control o esto que se visualiza es la información que en su momento precarga la autoridad en la primera en la primera columna que dice declaración SAT es lo que en su momento venía precargado al momento de que presenta el contribuyente su declaración ya ven que ingresamos y hay información que ya parece precargada porque la autoridad con la finalidad de acuachudar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones precarga cierta información que ya está en su base de datos pero aquí igual una cosa es que precargue pero no significa que sea total hay información que no la precarga y el contribuyente la tiene que ingresar manual por eso es muy importante que siempre tengamos en cuenta qué tipo de ingresos percibimos y en su caso si aparece todo en la declaración prellenado y si no se tiene que ingresar de manera manual pero en esta torre de control lo que hace es un comparativo en la primera es lo que en su momento le aparecía al contribuyente precargado que la autoridad dice bueno yo de mi base de datos esto es lo que tengo en la en la del medio es lo que declara el contribuyente y podemos ver que algunas ya coinciden y hay otras que empiezan a marcarnos en rojito eso que quiere decir que la autoridad ya encontró diferencias entre lo que en su momento venía en su lo que tenía en su base de datos precargado y lo que ya declaró el contribuyente esto no significa que el contribuyente haya hecho algo mal o si hay cuestiones que llenó de manera manual pero tiene el soporte o en su caso aquí vemos que la primera diferencia que tiene es por deducciones personales y se puede dar el supuesto de que a lo mejor el aplicativo no lo estaba considerando pero si reunía los requisitos fiscales entonces lo que hace el contribuyente es llenarlo de manera manual la autoridad a lo mejor dice no es que yo venía precargado esto pero si yo tengo el soporte no hay ningún tema y entonces ya de ahí nos empieza a mover todo el cálculo y ya no empieza a coincidir con lo que en su momento la autoridad venía poniendo y luego viene una tercera columna que dice que es revisión SAT pero si observamos esas diferentes columnas prácticamente esa columna de revisión SAT es lo mismo que la declaración SAT y esto que quiere decir que de su base de datos y lo que ellos precargaron esa es su determinación entonces hay ocasiones que ni siquiera nos consideran el impuesto retenido y todo eso o no nos reconocen ese saldo a favor hay algunos que cuando les viene una impuesta a cargo a bajito no ya creen que hicieron algo mal que ya le deben un buen a la autoridad nos ha pasado contiguientes que llegan asustadísimos diciendo que la autoridad no le está reconociendo sus retenciones y que pues ni modo va a pagar pero no es así simplemente esto es un sistema que tiene ciertos parámetros que tiene ciertos filtros y lo que venga en estas columnas puede que a lo mejor no esté correcto o sea información básica porque a lo mejor nosotros tenemos ese soporte documental es decir bueno cómo me vas a decir que no me considera retenciones si yo asalariado aquí tengo mi comprobante fiscal donde viene mi retención entonces para que no se asusten y ven estas columnas porque al final son informativas de cómo la autoridad señala que hizo esa revisión para determinar si procedía la declaración anual aparte todo esto es sistematizado no es revisado por los auditores del SAT simplemente es el sistema que ya está predeterminado y tiene ciertos parámetros y ciertos filtros que la autoridad pone para en su caso mejor revisar la devolución ya de manera con la documentación que le envía el contribuyente y no con lo que tiene en su base de datos pero no se preocupen entonces esto nada más es como la autoridad señala que el sistema de evolución automática pues hizo esa revisión general porque es general y aquí tenemos que dentro de estas pestañitas que se nos van abriendo porque nos va desglosando la que más les llega igual aquí a causar casi un mini infarto a los contribuyentes es esta cuestión de cuando les dice que algunos de sus retenedores presentan inconsistencias en la información de ingresos y retenciones reportados al SAT también que esto es igual que de acuerdo al cálculo realizado no existe saldo a favor a devolver y es como dicen los contribuyentes ¿no? ¿cómo es posible que digas que no tengo saldo a favor si todo lo que estaba precargado es lo que efectivamente recibí y ya hasta tú me estabas diciendo que tenías ese saldo a favor y ahorita me dices que no bueno al final de cuentas por alguna cuestión nos están rechazando y la autoridad necesita verificar la procedencia de ese saldo a favor para no hacer alguna devolución indebida también otra de las causales más comunes es necesitario revisar el origen de tu saldo a favor y abacito nos aparece algunas acciones correctivas que puede hacer este el contribuyente por ejemplo en el primero nos dice que para obtener la devolución hay que presentar el formato electrónico de devoluciones en el otro nos dice que hay que solventar inconsistencia que generan el saldo a cargo y posteriormente presentar complementaria para que su devolución sea considerada en el sistema automático y en otro igual le dice que tiene que presentar el formato electrónico de devoluciones entonces digo hay cuestiones que a lo mejor el contribuyente sí debe atender porque puede darse el supuesto que precargan información de manera incorrecta sobre todo cuando tenemos portafolio de inversiones dividiéndose en el extranjero operaciones financieras derivadas o a lo mejor enajenó un bien inmueble que es información que no aparece precargada tuvimos ingresos de Afore o demás ingresos digo entonces cuando uno precarga la información de manera manual es lo que llega a generar este tipo de rechazos porque no hace un match con lo que la autoridad tiene en su base de datos de manera general porque son cuestiones que uno tiene el soporte documental y se lo debe aportar a la autoridad y vamos a ver la siguiente este de manera general es un proceso del sistema de evolución automática hay que recordar que en el momento que nosotros hacemos el envío de la declaración y optamos por devolución seleccionando la cuenta clave activa entra en este sistema y en un primer momento nosotros cuando revisamos el estatus los primeros días nos va a aparecer el proceso de revisión generalmente no hay un plazo fijo específico por el que la autoridad nos deba dar una respuesta a esta devolución automática pero entre 5 y 10 días hábiles ya se empiezan a vislumbrar o cambiar mejor dicho el estatus de las devoluciones uno de ellos puede ser autorizada puede ser total o parcial si es total o parcial nos va a aparecer en proceso de pago y una vez que le efectúan el depósito al contribuyente días posteriores ya aparece como pagada y en la que les comentaba puede decir autorizada con inconsistencias en la cuenta clave y aquí lo que tiene que hacer el contribuyente es sustituir la cuenta clave y más en la más adelante les voy a señalar cómo podemos hacer eso por si hay algún contribuyente que se encuentra en este supuesto hay otro que dice autorizada en revisión por créditos fiscales que igual la vamos a explicar y rechazada ya cuando es un rechazo hay que ver las inconsistencias si en verdad son atribuibles al contribuyente o en su caso a la autoridad por ejemplo si a lo mejor el contribuyente si estaba mal la declaración entonces es ingresar una declaración complementaria subsanando esas inconsistencias y vuelva a entrar al proceso de evolución automática pero a lo mejor si mi declaración está correctamente presentada toda la información es correcta no hay que por qué presentar complementaria pero ya está rechazada lo conducente es presentar el formato electrónico de devoluciones y aquí tenemos un listado de los principales rechazos e inconsistencias en la devolución automática la primera es que existen diferencias en las deducciones personales que ha agregado en la declaración y la información del SAT este supuesto se da generalmente cuando el contribuyente agrega deducciones de manera manual y se puede dar el supuesto por ejemplo de que a lo mejor un honorario médico ellos lo pagaron con transferencia solicitaron su comprobante pero este el emisor por error el método de pago puso en efectivo entonces el contribuyente en la declaración anual al percatarse de esta situación y este lo que hace es agregarlo de manera manual porque tiene el soporte documental donde acredita que si cumplió con el requisito de hacerlo con una transferencia electrónica entonces igual hay contribuyentes que no les expidieron el CFDI en tiempo y forma y se los expidieron a lo mejor en enero del 2024 o cancelaron y se la expidieron en enero del 2024 se la sustituyeron y entonces igual se vieron en esa cuestión de agregarlas de manera manual inclusive estuvimos detectando que había ciertas deducciones que no precargaban de manera manual como fue los planes de retiro y las aportaciones voluntarias y entonces pues los contribuyentes tenían su constancia y lo ingresaron entonces esta puede ser alguna de las causales que motivaron esta inconsistencia también el de verifica importe de tus ingresos y retenciones cuando agregamos igual alguna cuestión de manera manual verifica el importe de tus retenciones esta generalmente se las llega a hacer a los contribuyentes asalariados o en su caso a los que tuvieron ingresos del sistema financiero y no financiero existen diferencias en las deducciones personales que has modificado en tu declaración existen diferencias entre lo manifestado por el retenedor y lo declarado aquí en esta inconsistencia sobre todo a los que son por ejemplo asalariados que es donde más se ha visto esta es que hay ocasiones en las que los contribuyentes los primeros días de abril por la emoción de ver que ya tienen un saldo a favor envían la declaración con lo que está precargado pero a lo mejor su patrón se percató que timbró mal algunos FDIs o le faltó expedir algunos FDIs y lo hacen el mes de abril entonces en ese proceso de que el contribuyente envía su declaración y el retenedor subsana ciertas inconsistencias pues ya varió la información entonces aquí en este caso lo conducente es que si tenemos esta situación hagamos un cotejo o una revisión de lo que es la declaración con nuestra documentación soporte de las retenciones y el otro es esta autoridad requiere verificar tus deducciones autorizadas manifestadas por tu actividad en profesional y aquí igual si llega a ver como esa cuestión con este sector de actividad empresarial porque los contribuyentes hay que recordar que de manera provisional van presentando sus declaraciones provisionales y generalmente asientan de manera manual mes a mes las deducciones que tuvieron en el periodo entonces si bien esa información la precarga la autoridad con base en los pagos provisionales a este tipo de contribuyentes si les llega a marcar esa inconsistencia porque requiere verificar la autoridad que esas deducciones autorizadas cumplan con los requisitos fiscales entonces como ellos no tienen esa cuestión de cuáles deducciones de todos los FD que te timbraron ingresaste por eso hay veces que cuando los contribuyentes que tienen este tipo de ingresos y deducciones les manda esta inconsistencia en el rechazo otra cuestión es verifica el monto de los ingresos no acumulables declarados por enajenación de bienes aquí aquellos contribuyentes que enajenaron no sé algún terreno alguna casa habitación que no hubiese estado exenta pues ingresa la información de manera manual con base en la constancia expedida por el notario entonces generalmente esta es la causal dice verifica el monto de los ingresos no acumulables ya la había leído dice existen diferencias entre las retenciones registradas en la base de datos del SAT y lo declarado aquí en los primeros días de abril tuvimos muchas inconsistencias con este sector de contribuyentes que tuvieron este tipo de ingresos porque les aparecía la información precargada traían una constancia pero tampoco la información coincidía con lo que estaba precargado y también el apartado de retenciones para verificar los XML estuvo muy intermitente entonces no había ocasiones en las que no se podía hacer el cotejo y que todo coincidiera y hay muchos contribuyentes lo que hicieron fue dice ya está precargado eso quiere decir que ya está en la base de datos del SAT hago mi envío de declaración ¿no? y entonces ahorita se están encontrando con esa inconsistencia de que efectivamente había ciertas variaciones en lo que venía en la constancia timbrada y lo que ya estaba precargado inclusive los primeros rechazos en el mes de abril fue porque la autoridad no les estaba conciando las retenciones de que les hicieron por este tipo de ingresos posteriormente se subsanó esa inconsistencia y ya empezaron a entrar las retenciones en el sistema de evolución automática pero si hubo en los primeros días mucha intermitencia al respecto para aquellos contribuyentes que a lo mejor ya traen un rechazo en los primeros días y tuvieron este tipo de ingresos pues hagan un pequeño cotejo para ver si efectivamente lo declarado o lo asentado en la declaración es lo que efectivamente viene en el CFDI de retenciones en la constancia que les dan y también es la que no existe información sobre ingresos por sueldos y salarios entonces aquí generalmente es por algún error del timbrado o inclusive que cancelaron los CFDIs entonces cuando empiezan a detectar ese tipo de cuestiones pues la autoridad para mejor no hacer alguna evolución improcedente señala esta inconsistencia y en los rechazos que van relacionados con las inconsistencias también puede venir el que les digo que les asusta demasiado a los contribuyentes es decir que de acuerdo al cálculo realizado por el sistema aquí ya está diciendo por el sistema no lo está diciendo como autoridad y es que no existe saldo a favor también el de verifica tu cuenta clave ya que fue manifestada por otro contribuyente aquí es cuando por error llegan a lo mejor de la emoción empiezan ahí a capturar una cuenta y por un número nos cambia todo entonces para que sí seamos cuidadosos al momento de asentar esta clave y tengamos prácticamente ahí el estado de cuenta y veamos número por número y no tengamos esta situación de rechazo dice otra que durante el ejercicio al que corresponde el saldo a favor estuviste suspendido en el registro federal de contribuyentes llega a ser normal ya que hay contribuyentes que a lo mejor tuvieron ingresos de enero a junio y ya en junio en julio ya no tuvieron operaciones actividades o ingresos presentan su aviso en suspensión entonces la autoridad a estos contribuyentes que tienen ese estatus les rechaza dice manifestaste ingresos en copropiedad sociedad conyugal o sucesión que aquí bueno la autoridad de manera amigable nos señala ese rechazo pero hay que recordar que es uno de los conceptos por los cuales no entra en devolución automática luego dice verifica la relación laboral o comercial con los retenedores que manifestaste en tu declaración anual aquí es cuando a lo mejor puede la autoridad advertir o tiene alguna inconsistencia el retenedor o también cuando por ejemplo este rechazo lo veo mucho cuando los contribuyentes no trabajan todo el año entonces eso le da un poquito de incertidumbre a la autoridad y dentro de sus parámetros no coincide no considera los contribuyentes que están en este supuesto y les manda esta causal dice tu devolución fue autorizada sin embargo tienes créditos fiscales a tu carta igual a ratito vamos a ver por qué será este supuesto qué figura es la que nos aplica la autoridad y también de acuerdo al cálculo realizado no existe saldo a favor a devolver verifica el origen de tu saldo a favor verifica tu saldo a favor ya que existe errores en el timbrado de tus recibos de nómina verifica el importe de tus ingresos retenciones y deducciones aquí prácticamente la autoridad lo que nos dice revisa todo y ya por eso no te devuelvo y bueno cuando el saldo a favor no se autoriza en su totalidad o se efectúa de manera parcial dentro del sistema de devoluciones automáticas automática la acción a realizar para subsanar o aclarar estas inconsistencias son las siguientes en caso de que a lo mejor yo sí presenté mi declaración de manera errónea y la autoridad tiene razón en sus causales inconsistencias y de rechazo pues lo conducente es presentar una declaración complementaria corrigiendo estas inconsistencias si la presentamos antes del 31 de abril puede volver a entrar en el sistema de devoluciones automáticas y en su caso de que nos vuelva a rechazar pues no hay ningún problema podemos solicitar la devolución vía FED y en este caso aquí ya es una solicitud más formal porque aquí ya acompañamos la documentación que sirvió de base para la presentación de la declaración anual y en caso de que la autoridad emita algún requerimiento aquí en PRODECON les podemos ayudar a solventarlo ¿qué pasa? a lo mejor ya vimos que una de las cuestiones por las cuales no procede una devolución es porque a lo mejor el contribuyente de manera errónea o en su momento por facilidad puso compensación pero dice ¿sabes qué? pues nunca me salen puesto a cargo y mejor lo que voy a hacer es quiero solicitar su devolución aquí lo que el contribuyente tiene que hacer es presentar una declaración complementaria cambiando de compensación a devolución o igual a lo mejor ¿sabes qué? solicité devolución pero no me es conveniente entonces mejor quiero compensarlo ¿qué debo de hacer? bueno pues presentar la complementaria y cambiar qué es lo que desea optar por esta devolución para hacer esta acción se tiene a más tardar el 31 de julio del 2024 posterior a esto pues ya no se va a poder variar esa cuestión entonces para aquellos consecuentes que a lo mejor están dudosos de que en vez de compensación tienen devolución o viceversa todavía pueden hacerlo claro en caso de que ya les devolvieran pues ya no podemos cambiar esto entonces para que tengan en consideración este cambio de opción que tienen los contribuyentes y ya aquí vamos a irnos a ya un poquito de casos en particular y este uno es uno de ellos de qué pasa cuando la devolución es autorizada pero por alguna cuestión de mi clave interbancaria o de mi banco porque hasta puede llegar a suceder esa cuestión pues no me no me han depositado qué puedo hacer recuerdan el procedimiento que nosotros realizamos para verificar el estatus de la devolución y si yo al hacerlo me encuentro con esto lo que debo de hacer es irme al apartado de inconsistencia y rechazos y ahí nos va a aparecer este que dice verifica tu clave ya que fue manifestada por otro contribuyente que fue en este caso ¿no? entonces nos da la pauta de que podemos cambiarla ahí mismo nos dice sustituir cuenta clave y cuando le damos aquí ya la autoridad nos habilita un apartado para que podamos ingresar una nueva cuenta clave y seleccionarla para que ahí nos haga la devolución esto solamente cuando es autorizada si fue rechazada no nos va a habilitar este apartado esto es en el caso de solo las que fueron autorizadas y nada más requiere un cambio de la cuenta clave y cuando hacemos esta acción digo lo único que nos va a pedir es una cuenta válida un banco y al darle a aceptar va a volver a entrar al sistema de evolución automática en proceso de pago y ahí lo que va a hacer la autoridad es que a lo mejor en unos días ya se va a ver reflejado este depósito del saldo a favor y aquí una de las un poquito cuestiones más delicadas es cuando la devolución es autorizada pero aparece en revisión por créditos fiscales ¿y por qué se da este supuesto? bueno hay que recordar que como contribuyentes pues estamos obligados a contribuir al gasto público y hay diferentes maneras en las que se puede determinar un crédito fiscal una de ellas puede ser autodeterminada por el contribuyente al momento de presentar sus obligaciones fiscales y por ejemplo a lo mejor uno de los más comunes que se llega a dar es que presentan la declaración anual del 2019 le salió un impuesto a cargo optaron en parcialidades y entonces al momento de hacer la presentación de la declaración y determinarse esa cantidad a cargo pues ya en su momento si no lo pagamos en tiempo y forma pues se vuelve exigible y se vuelve un crédito fiscal y ese crédito fiscal es autodeterminado porque el mismo contribuyente fue el que señaló esa deuda pero también puede haber que mediante facultades de comprobación de la autoridad en sus distintas modalidades determinan un impuesto a cargo por diferentes contribuciones o obligaciones o en su caso nos multan y entonces toda aquella percepción que tenga este derecho a percibir el estado pues es un crédito fiscal entonces ¿qué pasa si al momento de que yo presento mi declaración tengo pendiente algún adeudo con la autoridad que ya es un crédito fiscal la autoridad lo que va a hacer es ok sí ya vimos que tienes un saldo a favor yo tengo la obligación de devolverte pero ¿qué crees? tienes un crédito fiscal entonces lo que voy a hacer es compensarlo y esto se le conoce como compensación de oficio es decir que la autoridad con abierta que tiene que devolver alguna cantidad pero a su vez el contribuyente tiene un adeudo con ellos va a hacer esa compensación para que en su caso con eso se cubra el adeudo por ejemplo si el saldo a favor es mayor al crédito fiscal pues compensan por la parte del crédito fiscal y la diferencia se la depositan al contribuyente o en su caso de que sea mayor el crédito fiscal esa compensación de oficio la toman a cuenta de ese crédito fiscal y esto ¿qué quiere decir? que sí fue autorizado pero no le van a depositar el saldo a favor sino se va a ir a cuenta del pago del crédito fiscal que tenga el contribuyente y lo que va a hacer es que el estatus se va a vislumbrar aquí en revisión por créditos fiscales y posteriormente vía buzón tributario se le va a notificar al contribuyente entonces para en estos casos bueno si hay contribuyentes que están conscientes de que tienen algún adeudo esta es la causal por la que no les depositan pero si son algún contribuyente que tengan ese supuesto de que desconocen que le debían a la autoridad este en este caso ponemos a su disposición los servicios de quejas y reclamaciones para hacer acciones de investigación con la autoridad y preguntarle el origen de ese escrito fiscal toda vez que lo desconoce y de igual manera ya ha pasado con contribuyentes que en el pasado tenían adeudos con la autoridad lo pagaron sin embargo la autoridad no los ha dado de baja y continúan activos entonces digo es ahí un acto de molestia de la autoridad porque no ha actualizado su base de datos y le genera un perjuicio al contribuyente porque se está compensando algo que ya no ya no procede entonces aquellos contribuyentes que se encuentran en este supuesto o inclusive tengan dudas pueden acudir aquí con nosotros a PRODECOM para poder analizar el asunto verificar si podemos ver de dónde proviene ese crédito fiscal digo el ejemplo más común es aquellos contribuyentes que años atrás se terminaron un impuesto a cargo optaron en parcialidades y no pagaron la totalidad entonces como todas tienen un pequeño remanente o se dejó sin efectos ese pago en parcialidades ahorita la autoridad se los está cobrando y el contribuyente ni se acuerda entonces los invitamos a acudir con previa cita para analizar su caso en específico y también esta resolución donde les compensan de oficio es susceptible de impugnarse y ahora vamos con el procedimiento final que es bueno ya no entró en devolución automática pero yo si quiero ese saldo a favor ¿qué puedo hacer al respecto? pues bueno es hacer ya la solicitud de manera formal en términos del artículo 22 del código fiscal de la federación aquí lo que el contribuyente tiene que hacer es ingresar la solicitud vía buzón tributario pero ahorita no se preocupen vamos a ver paso a pasito cómo tenemos que hacer este trámite y lo primero y antes de hacerlo esto es una recomendaciones que les damos a los contribuyentes inclusive si auxilian o acuden a PRODECON para que nosotros les apoyemos a hacer esta solicitud pues tengamos ya todos estos elementos previo a la solicitud y facilitar mayormente el trámite la primera es revisar que la declaración esté correctamente presentada y contar con la documentación soporte que dio origen al saldo a favor entonces en este caso si yo tengo dudas o a lo mejor no sé si manifesté bien mis ingresos o a lo mejor tengo dudas de por qué me está observando esta deducción primero es revisar que todo esté bien y en su caso si no previamente subsanar estas inconsistencias otra cuestión es contar con e-firma o e-firma portable vigente recuerden que tienen una vigencia de cuatro años y podemos renovarlas antes de que termine esta vigencia porque si no posiblemente pues tenemos podemos hacerlo vía SAD-ID o inclusive hacerlo de manera presencial ante las oficinas del SAC pero lo recomendable es siempre tenerla vigente hay que verificar el estatus del domicilio fiscal ya que hay contribuyentes que a lo mejor se encuentran como no localizados y igual lo vamos a checar pero esta es una de las causales por las cuales no se tiene por presentada la solicitud contar con un estado de cuenta bancario con una antigüedad no mayor a dos meses en la que se advierta el RFC del contribuyente y la clave activa hay muchas ocasiones en las que los bancos les emiten los estados de cuenta con el RFC genérico entonces cuando descarguemos nuestro estado de cuenta hay que verificar si nuestros datos fiscales están actualizados sino en todo caso previo a esto tienen que ir a su institución bancaria y hacer las actualizaciones correspondientes para que su estado de cuenta ya se visualice con el RFC de la persona contribuyente toda la documentación relativa a esta solicitud o este saldo a favor deberá estar comprimida en formato zip y los archivos en lo individual no podrán rebasar de 4 megabytes entonces cada archivito no puede rebasar de 4 megabytes o sea que si adjuntamos los FDIs de nómina y hacemos una carpetita y la comprimimos en formato zip no debe de rebasar de 4 megabytes porque de lo contrario el sistema no nos deja adjuntar esa información y como vamos a hacer este procedimiento vamos a ingresar al portal del SAT en el apartado de devoluciones y compensaciones ahí se va a vislumbrar el apartado de solicita tu devolución vamos a autentificarnos con nuestra e-firma o contraseña digo aquí podemos ingresar de manera indistinta pero ya para el envío ya solamente se va a poder hacer con e-firma o e-firma portable lo primero que se nos va a aparecer cuando ingresamos son los datos relativos al contribuyente y a nuestro domicilio fiscal es importante que revisemos que esté correcto sobre todo el domicilio posteriormente nos va a pedir información de qué es lo que queremos solicitar en devolución nosotros le vamos a en el origen de devolución le vamos a poner saldos a favor en tipo de trámite ISR personas físicas y su origen del saldo otros porque nos aparecen varios conceptos pero ninguna encuadra con el saldo a favor determinado en la declaración anual entonces tiene que ser en su origen del saldo otros ojo si yo aquí voy a hacer una pequeña distinción porque los de recico tienen su propio apartado y si se determinaron un saldo a favor en el tipo de trámite no debe ser ISR personas físicas dice ISR recico entonces para que los que tengan un saldo a favor en recico lo soliciten pero con ese nombre si no se recico y mi saldo a favor es general por varios ingresos es ISR personas físicas en información adicional pues generalmente nada más es poner una breve descripción de por qué se genera o se origina ese saldo a favor en este caso le pusimos saldo a favor determinado en la declaración anual 2023 en datos del impuesto concepto y periodo vamos a poner del ejercicio 2023 y después nos va a pedir la información del saldo a favor aquí debemos de registrar los datos relativos a la última declaración presentada si yo presenté normal y dos complementarias entonces escogemos la última complementaria vamos a poner qué tipo de declaración pues a lo mejor en este caso fue una normal solamente la fecha en que se presentó esa declaración el número de operación y el importe de saldo a favor si por ejemplo yo fui un contribuyente que presenté normal y me autorizaron de manera parcial en el rubro de importe de devoluciones y compensaciones anteriores sin incluir actualizaciones debemos poner lo que ya nos depositó la autoridad o bueno nos autorizó en la devolución automática porque a lo mejor ya lo que estoy solicitando no es el monto total sino sólo un remanente entonces para que aquí lo tengan en consideración ya una vez que ya damos ese apartado le vamos a dar en siguiente y entonces aquí ya nos empieza a pedir los datos relativos a nuestra cuenta clave si ya hemos hecho solicitudes de devoluciones automáticas bueno ya nos han autorizado o ya hemos presentado FEDs de ejercicios anteriores en la información del banco nos van a aparecer las distintas cuentas clave que hemos señalado y si ya tenemos identificada o es la misma de siempre simplemente le vamos a seleccionar si vamos a adicionar una nueva va a haber un rubro de hecho aquí lo estoy marcando en una flechita donde debemos de dar click para adicionar nuestra cuenta clave ya una vez que la adicionamos o en su caso la seleccionamos tenemos que cargar un estado de cuenta bancario con una antigüedad no mayor a dos meses en el que se vislumbre el RFC del contribuyente y la cuenta clave activa aquí es algo que es importante recalcar porque llega a pasar de que anexan consultas o estado de movimiento o a lo mejor el estado de cuenta ni siquiera se ve completo entonces sí debe estar completo porque si no la autoridad no los llega a requerir y esto debe estar comprimido en formato SIPA ya una vez que apuntamos el estado de cuenta pues la autoridad hace que señalemos ciertas manifestaciones de bajo protesta decir verdad que esa cuenta clave es de nosotros entonces aquí igual si nos auxiliamos digo lo correspondiente y lo ideal es que los contribuyentes pues no proporcionen o den su firma porque ya ha pasado que pues se confían de algún tercero que les haga el trámite y lamentablemente pues se adjuntan un estado de cuenta que no es del contribuyente y pues como están haciendo uso de su firma y están manifestando bajo protesta decir verdad hay ocasiones en las que pues si llegan a hacer esas devoluciones a esas cuentas incorrectas entonces aquí hay que tener mucho cuidado igual que las cuentas estén activas posteriormente ya nos va a habilitar la documentación que nosotros debemos de adjuntar a nuestra devolución vamos a suponer que a lo mejor la causal por la cual me rechazaron mi devolución fue por unas deducciones personales lo recomendable es que adicional a que aquello que queremos aclarar por ejemplo una deducción personal que agregamos de manera manual también agreguemos la documentación soporte de nuestro origen de saldo a favor ya que a veces la autoridad nos puede llegar a requerir y más adelantito lo vamos a ver pues interrumpe los plazos entonces si tenemos toda la documentación que dio origen a saldo a favor la adjuntamos y aquí la vamos a ir pudiendo adjuntando en formato zip y los vamos a ir poniendo un nombre al documento ya para finalizar la autoridad nos va a decir que es importante que verifiquemos la información de nuestro saldo a favor aquí es donde debemos de verificar con lupa que la fecha de presentación el número de operación estén correctos el saldo a favor porque ha pasado de que a lo mejor su saldo a favor es de 30 mil y ponen 30 pesos entonces ahí es donde llegan a tener problemas al momento de la devolución porque la autor pues va a devolver los 30 pesos en uno de los 30 mil y tienen que volver a reiniciarlo o a veces ponen una cantidad mayor a la que efectivamente percibí a la que efectivamente tienen derecho a devolución y pues bueno puede llegar a causar requerimientos o inclusive hasta desistimientos de la autoridad entonces ya una vez que adjuntamos la información le vamos a dar enviar y ya en este rubro lo que nos va a parecer es que realicemos el envío con la e-firma hay que recordar que la e-firma tiene las mismas características o el mismo peso legal que una firma autógrafa entonces es como si nosotros hicíamos una solicitud por escrito ante la autoridad donde queremos esa devolución nada más que ahorita ya es de manera electrónica entonces tenemos que realizar el envío con nuestra e-firma y tiene que estar vigente porque si no está vigente o no recordamos nuestra contraseña no se va a poder hacer el envío y aquí por ejemplo tenemos cuál es el acuse una vez que realizamos el envío con la e-firma nos va a aparecer este acuse nos va a dar el sistema en este acuse el cual viene con los datos generales del contribuyente la devolución que se solicitó y el folio por el cual uno le va a dar seguimiento y nos ha patado que es que al momento de enviar la solicitud no me genera el acuse podemos recuperarlo porque a veces no está configurado el equipo de cómputo del contribuyente y entonces les bloquea y muchas veces se preocupan porque no tienen el acuse también ha pasado de que por intermitencias en el portal al momento de hacer el envío les aparece un mensaje de error pero al consultar el estatus de la devolución ya aparece en proceso ya tienen un folio de devolución y no tienen un acuse que respalde esa solicitud bueno igualmente aquí en este apartado vamos a poder obtener el número de control por ejemplo aquí tenemos un número y en el apartado de personas devoluciones compensación de ahí vamos a irnos a devolución y en el rubro de reimprime de reimpresión de acuse solicitud de devolución o aviso de compensación vamos a poder obtener este acuse lo único que nos va a pedir es el folio de esa solicitud de devolución y una vez que le ingresamos ya nos va a aparecer el acuse y con esto vamos a ir llegando a los plazos a la parte final de nuestro webinar concluyendo con los plazos que tiene la autoridad para la solicitud de devolución cuando nosotros hacemos ya una solicitud de devolución vía formato electrónico de devoluciones como lo comentaba ya esta es una petición formal y entonces lo que hace la autoridad es que tiene un plazo de 40 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud para resolverla para decir si la autoriza si la desviste o si en su caso la niega o si se da una autorización de manera parcial pero dentro de esta revisión que hace la autoridad aquí ya no es mediante un proceso o un sistema sino ya lo recibe la propia autoridad y lo revisa de manera integral lo revisa mayor detalle empieza ya a ser un mayor cruce de la información ya no solamente con lo que tiene de manera general en su base de datos pero si de lo que uno le adjuntó o de la información que manifestó en su declaración requiere la autoridad de alguna información nos puede hacer un primer requerimiento el cual lo hace 20 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud y aquí lo que nos puede requerir es la documentación necesaria para proceder a esta devolución de saldo favor digo en el ejemplo que les mencionaba un contribuyente que ingresó de manera manual su su deducción personal por honorarios médicos dicen efectivo ¿no? uno le adjunta el comprobante la auditorio dice yo necesito que me compruebes que efectivamente cumple con los requisitos te requiero el estado de cuenta donde se visualice esa esa transferencia de ese honorario médico ¿no? por algún ejemplo a lo mejor si yo manifesté y he repagado a la entidad pediativa por la enajenación de un bien inmueble este quiero que me adjuntes ese comprobante el adjunto o por ejemplo si yo tuve dividendos en el extranjero inversiones en el extranjero o tuve ingresos del extranjero pues es información que a lo mejor no tiene la autoridad y entonces no la llega a requerir si soy actividad profesional o empresarial necesito tus papeles de trabajo la integración de tus ingresos de tus deducciones autorizadas de los comprobantes fiscales que sirvieron de base para tus deducciones autorizadas que cumplan estas con los requisitos digo ahí va a depender y va a variar conforme a los ingresos que efectivamente percibe el contribuyente y a su vez contará con un plazo el contribuyente de dar atención a este requerimiento de 20 días hábiles es importante precisar que cuando formulan este requerimiento va a suspender todos los plazos ya no se va a seguir computando en el día ya los 40 días hábiles por ejemplo si va en el día 18 se queda ahí este suspendido y en tanto no contesta el contribuyente es 19 20 21 y así sucesivamente si adicional a esto la información que le aportamos o de lo que le aportamos requiere mayor información la autoridad nos puede hacer un segundo requerimiento y este ya va a ser el último lo va a hacer dentro de los 10 días hábiles siguientes a la contestación del primer requerimiento y ese mismo plazo va a tener el contribuyente para dar contestación hay que señalar que si el contribuyente no contesta no dar atención a estos requerimientos se tendrá por desistir a su solicitud de devolución entonces estos son los plazos que tiene la autoridad ya cuando hacemos esa solicitud de manera formal mediante el formato electrónico de devoluciones comúnmente conocido como FED y por último pues les voy a indicar algunos aspectos a considerar en la solicitud de devolución uno de ellos es que si la devolución se realiza fuera de los plazos de los 40 días hábiles la autoridad fiscal deberá pagar intereses en términos del artículo 22A del código fiscal de la federación si las autoridades fiscales proceden a la devolución sin ejercer facultades de comprobación esta devolución no implica una resolución favorable al contribuyente por lo que en tal supuesto quedan salvo facultades de comprobación de la autoridad para comprobar la procedencia de la devolución si se efectúa una devolución y no procede se causarán recargos en los términos del artículo 21 del código fiscal de la federación y se deberá reintegrar esta devolución que fue pagada indebidamente la obligación de devolver prescribe en un plazo de 5 años se interrumpe la prescripción con cada solicitud de devolución ya que se considera una gestión de cobro salvo que el contribuyente se desista de su devolución entonces si estamos ahorita con la del 2023 y están presionados por el tiempo porque a veces confunden los plazos y dicen que tienen hasta el 31 de julio no recuerden que la fecha del 31 de julio es para devolución automática para ya solicitar la devolución yo tengo 5 años para solicitarlo después de este plazo pues prescribe mi derecho de solicitarlo en caso de que no hubiese hecho alguna gestión de cobra y ante la negativa de la devolución o una devolución parcial remanente no entregado se considera negado se cuenta con un plazo de 30 días hábiles para interponer un medio de defensa ya sea un recurso de revocación o un juicio contencioso administrativo aquí les ofrecemos el servicio de representación y defensa legal por eso si recibimos la notificación o algo respecto a la resolución de nuestro saldo a favor y no es favorable por ejemplo una negativa es importante que acudamos a la brevedad posible para analizar la procedencia del medio de defensa y las autoridades pues podrán devolver una cantidad menor a lo solicitado esto derivado de la revisión efectuada a la documentación aportada por lo que la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta y estas son las consideraciones generales sobre todo las que hay que hacer mayor énfasis es cuando tenemos una negativa porque tenemos un plazo corto para interponer un medio de defensa y se debe de analizar previamente que esté correctamente determinado ese saldo a favor y también lo de la prescripción porque muchas veces se olvidan de ese saldo a favor y ya los últimos días quieren solicitar la devolución y pues ya va a prescribir o no está todo o no tienen toda la documentación entonces pues sí hacerlo con este tipo de solicitudes con el tiempo correcto y con esto pues llegamos a finalizar nuestro webinar la verdad fue un gusto haber compartido con ustedes este espacio recordándoles nuestros servicios de orientación y asesoría de manera presencial y también de manera remota tenemos chat correo teléfonos en caso de que acudan de manera presencial no olviden que todo ya nuestras atenciones es con previa cita las pueden agendar en el portal de PRODECOL también en caso de actos de autoridad o alguna cuestión tenemos el servicio de quejas y reclamaciones el servicio de representación y defensa legal en este caso cuando tenemos una negativa o una evolución parcial o en su caso créditos fiscales las compensaciones de oficio y nuestro servicio de acuerdos conclusivos respecto a aquellos contribuyentes que se encuentran en facultades de comprobación todos nuestros medios de contacto los pueden encontrar en la página de la PRODECON también los invito a unirse a nuestras redes sociales ya que de manera continua estamos subiendo información muy valiosa y que les ayuda a los contribuyentes a ir disipando sus dudas y con esto pues agradezco mucho la atención que brindaron a este webinar vamos a empezar con las preguntas y respuestas vamos a dar atención a las preguntas que hicieron y la primera que tenemos una de ellas dice el reciclo no aplican deducciones personales no de conformidad con el artículo 113 de la ley de impuestos sobre la renta los contribuyentes que tributen el reciclo no podrán hacer deducciones personales entonces a ellos no les aplica y también digo aquí como añadiendo esa parte porque ya nos ha pasado que un contribuyente a lo mejor tiene intereses y tiene este reciclo y las deducciones personales las solicito con el régimen de reciclo entonces pues no no las va a poder ingresar deben de hacerlo con el régimen de intereses porque hay que recordar que son apartados y determinaciones de impuesto de manera distinta este dice al presentar la declaración con una nueva cuenta clave no me da la opción de firmarla ¿cómo se firma? cuando hay firma entonces de acuerdo a la regla 2.3.2 se puede presentar la declaración anual solo con contraseña cuando el importe del saldo a favor sea mayor a 10.000 y no exceda de 150.000 siempre y cuando el contribuyente seleccione una cuenta bancaria activa para transferencias por lo que no se requiere firma en este caso a lo mejor si es una cuenta clave nueva y mi saldo a favor es menor a 10.000 pesos hay que recordar que podamos hacerlo con contraseña o sea no nos obliga a hacerlo con el firma y está correcto entonces aquí nada más es verificar de cuánto es tu saldo a favor y aunque sea una cuenta nueva por eso te está dejando hacerlo con contraseña dice buenas tardes tengo solamente ingresos por intereses en la declaración anual de 2023 resultó un saldo a favor el SAT lo rechazó en su cálculo no considera la pérdida del 2022 ¿qué puedo hacer? bueno en este caso hay que recordar bueno de manera general si nosotros ingresamos de manera manual información hay una alta probabilidad de que nuestra devolución no proceda en automático digo no hay ningún tema porque al final uno está manifestando lo que debe de ser y lo que efectivamente recibió entonces en este caso si agregaron pérdidas de ejercicios anteriores pues esta es información que viene de manera manual porque uno lo va actualizando entonces lo conducente es que se presenta una solicitud de devolución vía FE adjuntando un papel de trabajo sobre la pérdida y la actualización y las constancias que dieron origen a esa pérdida digo aquí ponemos a su disposición los servicios de PRODECON para apoyarles a hacer este trámite ¿qué pasa si ya rebasó los 40 días hábiles para la devolución incluyendo días inhábiles del SAT y sigue diciendo en proceso de validación? Bueno hay que recordar que tiene que ser una devolución manual si es devolución automática ahí tenemos que checar porque es un poco raro que después de tanto tiempo siga apareciendo en proceso ya que estas las resuelven en un menor término pero en todo caso de que ya hayan excedido los 40 días hábiles ponemos a su disposición los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente especialmente el servicio de quejas para hacer acciones de investigación con la autoridad y nos indique por qué no ha emitido la resolución si el plazo previsto y por el cual se encuentre obligado a resolver a FENICIC dice en la respuesta del SAT por la evolución incompleta que realizó nos dice adjuntar los comprobantes de tus percepciones y retenciones por intereses pero no nos indica cómo subía estos documentos ya que en el SAT está como en proceso o que bueno si en este caso ya hicimos nuestra solicitud de evolución manual pero olvidamos o bueno no seguimos el procedimiento que estuve mencionando a lo largo del webinar todavía hay una oportunidad si la autoridad no nos requiere adjuntarlo de manera adicional entonces aquí en este caso los invito a acudir a las oficinas que les quede más cercanas de la procuraduría y hay que recordar que igual tenemos delegaciones en varios estados en todos los estados prácticamente donde aquí les podemos apoyar y adjuntar la documentación que en su momento a lo mejor no adicionaron o si apenas se encuentran en este proceso pero tienen dudas o a lo mejor el equipo de computo no se los permite bueno les apoyemos a realizar este trámite luego dice buenas tardes me rechazaron una declaración de un pensionado la inconsistencia que me señala es que el origen del saldo a favor proviene en su totalidad de retenciones para continuar me solicitan hacer FED en documentación solo subo la factura de la retención o que más pudiera subir este es una de las cuestiones por las que generalmente rechazan y es cuando pues el contribuyente solamente tiene ingresos y con base en sus retenciones que a lo mejor fue mayor al impuesto del ejercicio le sale un saldo a favor entonces les llegan a rechazar por esta causa y lo conducente si sería aportar los visores de nómina mensual y anual y los FDI de la pensión también en su caso si requieren robustecer esta solicitud pues adjuntar un papel de trabajo relacionando los FDI de las pensiones cotejados contra estados de cuenta esto pues para prever un requerimiento innecesario a lo mejor que en su momento sea excesivo de esta manera ya le estamos demostrando a la autoridad que los FDI son para la retención y el importe del depósito neto porque ya de esta manera pues estamos advirtiendo que efectivamente el contribuyente fue sujeto a una retención y bueno por el momento esas sean todas nuestras preguntas de cualquier manera seguimos a su disposición fue un gusto enorme compartir este espacio con ustedes de igual manera si llegan a tener alguna cuestión en materia fiscal en el orden federal PRODECON está sus órdenes que tengan una excelente tarde y hasta pronto que se ponen en materia fiscal y hasta pronto se ponen en materia fiscal